Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien el día de hoy y como pudieron ver en el título les traigo nueva información sobre Love Alarm 2, ya que se ha revelado el logo de esta segunda temporada, además también tenemos fotos del detrás de cámaras que me emocionaron muchísimo y sin más comencemos con el video para poder hablar un rato de este drama. Les quería mostrar el logo para esta segunda temporada de Love Alarm 2, realmente me gustó muchísimo, siento que es muy parecido al de la primera temporada pero tiene algo como más minimalista que realmente me emocionó bastante que nos estén mostrando estas nuevas cosas e información para la segunda parte de Love Alarm y también lo hemos visto en diferentes guiones para esta segunda parte que obviamente han mostrado los actores y también hemos tenido fotos que nos han ido revelando con este rodaje de Love Alarm y quería mostrarles la diferencia entre el logo de la primera temporada y el de la segunda, realmente me gustó más el de esta segunda parte y esperemos que nos empiecen a revelar más cosas de esta segunda temporada de Love Alarm. Y ahora pasando con las imágenes del detrás de cámara de esta segunda temporada de Love Alarm, la primera es protagonizada por Kim Jojo y Zuno, ellos están hablando y si recuerdan en el anterior vídeo yo les dije que ellos estaban como protagonizando una escena en el bosque pero que no se veía muy bien porque era bastante alejada pero aquí si los vemos como en primer plano están como conversando se ve un 7-eleven que es como una tiendita de conveniencia y al parecer Kim Jojo va a estar trabajando ahí. También podemos ver a Jojo hablando con la novia actual de Zuno también afuera de esta tienda de conveniencia, realmente me gustaron mucho las fotos pero lo más llamativo fue que vimos a Zuno con un teléfono y sabemos que toda la serie gira en torno a la aplicación Love Alarm y pues él quiere seguir probando que la Love Alarm le funciona con Kim Jojo pero pues ahora tendremos que esperar a ver si a Jojo le desbloquean su Love Alarm. Bien tenemos una selfie del actor Son Kan quien interpreta a Zuno en esta serie y pues lo vemos en filmaciones de esta segunda temporada de Love Alarm, además una de las fotos del detrás de cámaras es protagonizada por él y una chica misteriosa que no es ni su novia ni Kim Jojo. Ustedes creen que sea un nuevo personaje o la prima de Kim Jojo. En este momento el drama se encuentra en grabaciones de la segunda parte y como ya les había comentado seguramente este drama llegará a Netflix más o menos en agosto y al parecer hay un rumor de que la fecha exacta sería para el 22 de agosto. Esto no está confirmado pero podría ser porque como ya les había comentado se había anunciado que llegaría a mitad del 2020 ojalá si llegara en esta fecha porque estaría más pronto que lo que se viene diciendo que llega a final de año ojalá no porque ya yo quiero ver a los personajes otra vez y esta segunda temporada de Love Alarm. Te puedes decir tú qué esperas para esta segunda temporada de Love Alarm. También si se sabe nueva información te lo comentaré en próximos vídeos así que no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te los vayas a perder. Si te gustó estas nuevas imágenes del detrás de cámara y el nuevo logo de Love Alarm me lo dejas saber con un like. También me puedes decir qué otros vídeos quieres ver en el canal, si quieres ver DIYs, retos, todas tus ideas las voy a estar leyendo en la parte de comentarios. Y sin más gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.